43 promedio, y entran 70, pierden 30. En el año se pierden 300 expedientes. ¿Conciliados o conciliados? Conciliados o ascendencias. Las ascendencias, ponele con viento a favor, ponele 20. Así que 20, 20. Promedio, hay jugador que saca 40. Bueno, estamos viendo el promedio. Esos números, o sea, lo único que estoy haciendo es, sobre los números, sacar conclusiones. Pero los números son esos. Sí, por supuesto. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que, a ver, una de las formas es que no se genere el conflicto. O sea, ¿por qué tengo juicios previsionales? ¿Porque los jubilados son malos? No, porque están mal calculados a ver. Si el tipo de jubilado se...